La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sol de amanecer hace desesperar que la noche es corta y el baile comienza Se siente un gemir de cuerdas viejas, el repiñateo del bombo le suena Debe presumir un chango suelta, cargue un zapatero levantando tierra Sol de amanecer hace desesperar que la noche es corta y el baile comienza Que vengues a ser un hita El vino me ha dado ganas de cantar apagando penas enciende la fiesta Tanto guitarra se han desafinado el parche del bombo y esas cuerdas viejas Vengas a aranjear, bala que quiero, ya prepara el poncho que afuera te espero Sol de amanecer hace desesperar que la noche es corta y el baile comienza Que belleza Chacarera ¡Gracias! ¡Gracias! Polja Gulpable de este amor así te declaro yo que has adueñado de mí has conquistado mi corazón Culpable por cambiar mi propia voluntad Me obligas cuando te vas a convivir con la soledad Culpable por dejar tus huellas en mi piel Que no se pueden borrar, por eso nunca te olvidaré Culpable de este amor, así te he dejado yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón ¡Que venga la segunda! Me duele el corazón, si lejos estás de aquí No me lo puedes negar, soy la culpable de mi sufrir Culpable por llenar mi pecho con la emoción Y de los besos que ayer estuvieron en fuego de la pasión Dejando la verdad en mano de la razón Soy la culpable también por ser la causa de mi dolor Culpable de este amor, así te he dejado yo Te has adueñado de mí, has conquistado mi corazón Muchas gracias Bueno, ahora sí llegó el momento de ponerse más románticos Ah, les gustó Voy a cantar una canción que es de Abel Pintos Y esta canción me dio la posibilidad de estar en San Isidro Soñando por Cantar Y se la titula La Llave Para todos ustedes La soledad es la canción que es de Abel Pintos Te hace Karen en mí, te hace Karen en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver, vas a ver, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace Y la noche parece un desierto Pero yo después con tu inmensa luz Te declaras dueña de mi sueño El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabes La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabes La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Y tenerte aún sin soñar Vas a tener en el gal Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabes La falta que le haces a mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Bueno, ahora llegó el momento Saludos para las chicas Si no hacen el aguante Ahora llegó el momento de ponernos más románticos todavía con esta canción de David Bisbal que se le titula Herederos para todas las señoras y señoritas ¿Quién es este amor que enciende el corazón? El mismo amor será mi perdición Fui condenado a quererte sin razón Y es un hechizo de muerte y de dolor Y beberás mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mía Sin correr por mis venas la pasión Somos herederos de sangre De muerte y en vida Somos herederos de un amor Y es tu belleza la dueña de mi voz La misma estrella la que me acorraló Fue mi destino escrito con pasión Y en un suspiro y en un suspiro Y beberás mi sangre y beberás mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mía Que seas mía Si corre por mis venas la pasión Somos herederos la pasión Somos herederos de sangre 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 De muerte y en vida Somos herederos del amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Fementando el luz Florecido 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 ¡Gracias!